Inmensa alegría me da poderle saludar, ya lo dice la hermana, no estoy aquí porque yo quiero, sino porque Dios quiere. Y le escribí, y oh sorpresa, el padre me dijo, hermana Claudia, buenas tardes. Yo, padre, quiero que venga tu unja, esta es una ciudad maravillosa, es una ciudad muy mariana. Y me dijo, escríbame a este correo, y yo le escribí, y me contestó con su viva voz, y yo casi me desmayo. Sí, yo dije, no, esto no me puede estar pasando a mí, pero para Dios nada es imposible. Finalmente logré contactarlo, luego le dije que quería que viniera, me dijo, háblese con mi secretaria, porque tenemos una agenda muy difícil. Y yo, bueno padre, sí señor, pero sin embargo vaya consiguiendo el permiso. Yo muy juiciosa me fui a la arquidiócesis a buscar el permiso, y lo conseguí. Me ayudaron unos angelitos que tengo por aquí, y lo logramos y cuando lo tuve, el padre me dijo, no tengo espacio. Hablé con Mari y me dijo, lo siento mucho hasta el 2028. Ustedes se imaginan eso, hasta el 2028, todavía nos hacen falta cuántos años, cuatro. Sin embargo, como el que persevera alcanza, yo dije, no, yo tengo que seguir, y me dio, y yo pues le escribía de vez en cuando al padre, y ahí me saludaba y ya. Pero hace ocho días exactamente, le escribí, ¿por qué? No sé, porque hasta ese día se me hizo tarde para ir al trabajo. Y le escribí, padre, ¿cuándo me va a buscar un huequito en su agenda? Y me dijo el padre, ¿dónde está? Y le dije, estoy aquí en Bogotá. Dijo, pues yo también estoy aquí en Bogotá. Yo no, ¿cómo así que está aquí en Bogotá? Tenemos que vernos. Palabras más, palabras menos, a las cinco de la tarde estábamos reunidos comiéndonos un rico helado con el padre. Y eso no es nada más que obra de Dios. Porque ese momento yo estaba corriendo para ir al trabajo y no sabía, no supe por qué, en qué momento cogí el celular y le volví a escribir. Díganme si eso no es el Espíritu Santo, hágale, ya, ya. Esa, esa vocecita que a veces a uno lo llama y le dice, oiga, haga tal cosa, y que a veces nosotros no le ponemos atención. Hoy quiero invitarlos a que cuando esa vocecita les diga, pilas con eso, hagan caso. Y aquí está por eso hoy el padre. Muchas gracias, padre. Buenas tardes. Inmensa alegría me da poderle saludar. Ya lo dice la hermana, no estoy aquí porque yo quiero, sino porque Dios quiere. Y como tenemos que hacer la voluntad de Dios, pues estoy feliz de estar aquí haciendo lo que le agradezco el Señor. Mis planes eran otros, de estar en Perú en este momento, pero los planes de Dios era que estuviera aquí. ¿Por qué? No me pregunten. Y como Él quiere que esté aquí, pues felizmente estoy aquí compartiendo con ustedes, conociendo gente tan maravillosa como este. Gente espectacular, creyente, de mucha fe me he encontrado estos días. Alabo y bendigo a Dios por eso. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Papá Dios, estamos orgullosos y felices de ser tus hijos. Sabemos que estás presente en medio de nosotros, a pesar de que no te vemos porque eres espíritu, pero nos gozamos de tu presencia. Gracias. Queremos escuchar tu voz y obedecer a tu voz. Queremos que tu palabra sea para nosotros, como dice el salmista, como una lámpara para nuestros pasos, una luz en el sendero. Que el Espíritu Santo actúe en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro ser, para que esta semilla del reino que hoy vamos a sembrar, crezca y dé fruto para la vida eterna en cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, obra en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo. De tu amor, de tu alegría. A ti Divino Espíritu, que eres Dios. Y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.